Bueno, 11.38 de la noche, estoy conversando con Yanela, estoy leyendo el Twitter, les agradezco mucho a todos los que tuitean todas las noches, no puedo leer todos los comentarios porque me gana la vida, pero te dicen, te dicen varias cosas, para empezar, que nunca, Jorge Mitak, te dice, dile a Yanela que nunca cambie y que sigas siempre humilde, porque todos los peruanos estamos orgullosos de ella. Gracias. Qué importante es ser humilde, ¿no? Eh, sí, te guardas de un montón de cosas, te cuidas de un montón de cosas, ¿no? Creo que cuando crees que sabes todo y que lo tienes todo, empiezas a ser mediocre. Uy, y además la gente soberbida que se cree dueña, la verdad, a mí me encanta, ¿no? Es que empiezas a no crecer en realidad y pierdes el tiempo, o sea, la vida está para crecer, para aprender y para superarte, ¿no? ¿Qué quieres aprender este año? ¿Qué vas a hacer este año? Ah, he tratado de, además también con mi trabajo, ¿no? De hacer cosas chiquitas, cosas que me llenen más, que me den como calidad de tiempo, no cantidad. ¿Vas a hacer alguna novela? No, no. Ah, sí, puedo pagar la luz. Sí, puedo pagar la luz y puedo hacerle bien con mis finanzas, espero haber madurado en eso también. Ok. Sí, no, no, prefiero no hacer novela, quiero hacer teatro, quiero hacer cosas más chicas, tener más tiempo, estar más tiempo con mi hijo también, que está en una edad maravillosa. ¿Cuántos años tiene? Tres años y unos mesecitos. Tres. Pero ya habla todo, además está en el momento absoluto de complejo de Edipo, soy su novia total. Claro, estoy enamorado de Edipo, ¿sabes? Es una cosa de locos y yo lo amo, yo lo amo, yo no puedo más. Sí, viene así, mamita, mamita, te amo, te amo. O llegas a la casa y te dice, mamá, porque además es súper dramático, ¿no? Mamá, ¿no sabes cuánto te he extrañado? Y tiene tres años y es así, ¿cuánto te he extrañado? Le digo, por Dios. ¿Y tú qué le dices? Le doy un abrazo y le doy yo también, hijo. Sí, somos una novela mexicana cualquiera. ¿Qué te ha dado la maternidad? ¿Qué me ha dado la maternidad? Te he enseñado como mujer, no sé. Bueno, creo que una de las cosas más importantes es esto de mirarte, ¿no? De ser más honesta contigo. Me ha dado mucha paciencia. Y me ha dado una fuerza increíble, ¿no? Creo que hay momentos en que sacas valentía, sacas fuerza, sacas sueño y energía de donde no tienes. Creo que un hijo te pone todas las cosas en otro tipo de prioridad. O sea, te las acomodas totalmente distinto. Entonces te das cuenta de que un montón de cosas no son tan importantes. Es más, no son nada importantes. Que lo importante está ahí, ¿no? Que lo verdadero está ahí. Y eso es hacia donde tienes que apuntar, ¿no? Leía en la prensa que algunas personas pensaban de que no querías regresar a Argentina por tu separación con Segundo. Y que tú decías que también querías que tu hijo viva un poco el Perú. Sí, o sea, a mí me pasó también de reencontrarme acá con un montón de cosas mías. Creo que es distinto cuando te vas ya más grande que cuando te vas por ahí más chica. Yo me fui como de 24, 25. Entonces me hallaba de repente escuchando, no sé, canciones de Bayón y llorando. Pues, ¿no? Claro. En ir contigo Perú. Claro. Entonces te sale esta cosa de tu bandera roja y blanca y querer regresar y comerte tu cebeche, tu taco-taco. Y estar acá otra vez y el medio ha crecido tanto. Y hay tantas cosas que quiero hacer. Sí, claro. A nivel profesional, a nivel personal. Se está creando una industria. Claro. Que no es lo mismo hacerlo en otro país. Exacto. Que lo quiero hacer aquí. Entonces también por eso decidí quedarme, ¿no? Y mi hijo, los dos últimos años de su vida, que en realidad, o sea, a mí no cabe uno. Claro. Ha estado aquí. ¿Ya está en el nido? Entra al colegio ahora. Pero ahora entra antes. No me pases a los tres años. Sí, entra al jardín, pero si no, no consigue cupo. Es una locura. A mí también me sorprendieron en el nido. Sí, sí, ya me parece. Es una locura. Una locura. Además, me tiene que relajarse. ¿Dónde tu hijo al nido al colegio es lo peor que puede existir? Sí, claro que lo es. Porque parece que estás postulando a no sé qué cosa. Oh, no sé. Es impresionante. ¿Pero qué pasa a los papás actuales? Es que creo que cada vez hay más demanda y hay menos oferta. No lo sé en realidad. Pero a mí el año pasado me dijeron, ya tienes que postularlo. Y yo, ¿cómo ya? Pero si tiene tres. No, ya. Porque si tú tienes un colegio fijo, que yo tenía un colegio fijo, no vas a conseguir cupo. Es ahora. Entonces ya, pues. ¿En qué colegio va a estudiar? En el Leonardo da Vinci. Ah. A mí me encanta ese colegio. Muy bueno. Es muy lindo. Colegio de artistas, ¿no? Dicen, dicen, pero en realidad no tengo una preferencia, no quiero que sea artista. O sea, quiero que sea lo que él quiera ser. Bueno, así, en breve, porque me están andando el tiempo. Sí, me están haciendo manitos ahí atrás, ¿no? Sí, claro. Pero otro día vienes, ¿ah? Y nos quedamos más rato. ¿Qué le vas a enseñar a tu hijo? ¿Cuál es el valor que de todas maneras le vas a enseñar? A que sea consecuente con el mismo. A que sea valiente para ser consecuente con el mismo. Perfecto. Punto. Muy bien. Tengo más de diez preguntas en el Twitter sobre Magali. ¿Están peleadas? No sé. No, en absoluto. No, en absoluto, ¿ah? De verdad. Yo entiendo la chamba de todos y la acepto. Que ahí yo tenga ganas de contar unas cosas o no, ya es una opción mía también, ¿no? Claro. Pero no, para nada, para nada. En absoluto. Muy bien. Y, Dios mío, los piropos que te están mandando. Ay, gracias. ¿Estás en Twitter? Sí, estoy en Twitter. Ah, estoy en Twitter. Me preguntan. Sí, mi hermano, Jesús, que es mucho más tecnológico que yo, porque tiene trece años menos que yo, me puso una cuenta de Twitter. Sí, me están preguntando tu dirección. ¿La puedes dar, por favor? Yane K-N-M. Arroba Yane K-N-M. ¿Viene con arroba primero? Sí, siempre. Ah, bueno. Arroba Yane, con mayúsculas K-N-M. Yanela. Es donde en Twitter. No, yo soy una bestia. Él me puso y él propagó por todos lados que estaba en Twitter. Y ahora tengo un montón de gente. ¿Qué es K-N-M? Pues mi segundo nombre, que es Karina. Karina, este, Neira Magaya. Ah, ok. ¿Que nos gusta Karina? No. No. Además, nunca entenderé la cosa de los dos nombres. ¡Oh, Dios! ¿O Dios qué? Ah, bueno. ¿Qué pasó? No, no, se llaman. ¿No se llaman a Karina? Ah, no, pero los míos vienen mucho antes. Ah, no, nada que ver más. No, 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 es por ella. Yo dije, ¿qué pasó? No, 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 es que vino mi cerebro el nombre. Es que a veces mi cerebro viaja a marcarlo. No, pero en realidad yo tengo un tema con los dos nombres. Ah, ya. O sea, yo creo que tiene como una vibración. ¿Y es fatal coincidencia? No, no pasa nada. Eso también fue toda una novela sobre la novela. Sí, una locura. Una locura, no, nada que ver. Nada que ver. No hubo ni terceros, ni cuartos, ni cinco. No, 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 son bastante adultos. No basta. No, de verdad. Exacto. Es un novelón que entiendo que vende y entiendo que servía y era el momento y todo, pero no, nada que ver. Sí, imagino lo incómodo que debe haber estado, porque lo has aclarado 20 veces que no hubo ni terceros, ni cuartos, ni quintos. No, no. Es una decisión de dos. No, o sea, que supongo que una decisión de dos es menos vendedor que todo ese rollo, pero bueno, no importa, está bien. No, mujer, lo que es vendedor siempre va a ser la verdad, en el periodismo. Yo creo en eso, ¿ah? En general en la vida. Exacto. Así que bienvenida siempre a este programa para decir la verdad. Gracias. Piscoya te dice que estás muy bella, igual y quieres ser hermosa, y en fin, todos los chicos por favor mandenles un beso, porque a todos quieren que les mandes un beso. Gracias, un beso a todos. A todos, gracias, de verdad, gracias. Gracias, Yanela, por venir al programa. No, a ti. Un placer. Y voy a ir a ver la obra, espero que yo pueda venir. Ah, de miércoles, porque ya me matan, de miércoles a domingo a las 8 en el Teatro Marzano, el próximo año a la misma hora, y las entradas están a la venta en Teleticket Buen y meten en el Teatro Marzano. Muy bien, ¿y hasta cuándo va? Hasta marzo, pero no esperen hasta un rato para ir a verla. No, 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 hay que ir. No, 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 está, 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 bueno. Sobre todo el 14 de febrero, que ahí todo el mundo va a estar enamorando. Ah, vamos a hacer una función especial. Eso, gracias, Osvaldo. Sí. Claro, muy bien. Muy bien, gracias, Yanela. No, a ti. Gracias por venir y suerte. Saludos a Osvaldo, que ha sido su cumpleaños el 17. Verdad, el 17. Muy bien. Sí. Feliz cumpleaños, Osvaldo. Además, hicimos un programa que todo el mundo me lo ha comentado. Sí, me contó así, sí. Bueno, nos vamos a una pausa. Estuvo Yanela y regresamos con Ana Rosa Choy, ahora sí que dio su nombre, la sobreviviente del Nauca. Ya venimos.